La posibilidad de operarse los ojos para cambiar el color de los mismos se ha convertido en un tema de máximo interés en los últimos días. A raíz de un video viral de varios artistas, el interés de la cirugía para cambiar de color de los ojos ha crecido enormemente tras el impacto que ha tenido en el público el video en el que los artistas cuentan su experiencia con esta operación. En el día de hoy te contaré las principales técnicas que se utilizan para el cambio de color de los ojos y te contaré también qué tan riesgosas son o no. Ya comenzamos. Hola amigos sean bienvenidos al podcast informativo de ese mediquito. Yo soy el doctor Joel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Cuando nos preguntan de qué color nos gustaría tener los ojos a nadie les extraña la respuesta que sean azules o verdes. Cambiar de color de ojos de oscuros a claros o viceversa ha pasado de un sueño para algunos para convertirse en una realidad gracias a diversas técnicas disponibles en la actualidad. Y es que tener los ojos claros es uno de esos deseos estéticos compartidos por la gran mayoría de la población. La inmensa mayoría de las veces se queda en un deseo que no va más allá que un comentario entre amigos. Hasta ahora las personas que querían cambiar de color de su mirada recurrían a lentes de contacto. Sin embargo de un tiempo acá se han multiplicado en redes sociales los influencers que aconsejan someterse a una novedosa operación para aclarar el color de los ojos de forma permanente. El color de nuestros ojos depende de la cantidad, la coloración y la ubicación de los melanocitos que son las células precisamente que contienen la melanina de nuestro iris lo que viene determinado entre otras cosas por motivos genéticos. Cuanta más cantidad de melanina tenga en el iris más oscuro será el color de los ojos. Sin embargo hay circunstancias en el que el color de los ojos puede cambiar debido a patologías oculares como la uveitis, melanomas, traumatismos, cataratas o por la ingesta de medicamentos para tratar el glaucoma entre otras causas. Aunque es cierto que cada día se cuenta con más avances tecnológicos en el campo de la oftalmología que hacen posibles realidades como esta es necesario conocer las consecuencias de cada intervención o tratamiento al que se puedan someter nuestros ojos. Pero ¿Cómo cambiar de color de ojos? Hoy en día se puede cambiar de color de los ojos mediante varios métodos. El primero que les mencionaré es el uso de lente de contacto de color ya que este es un método temporal que consiste en la colocación de lentillas con pigmento y que de manera ocasional no presenta riesgo para nuestra salud ocular siempre que se atienda las indicaciones de los profesionales y a las medidas de su uso correcto. En el número 2 tenemos implantes de color. Estos implantes consisten en la colocación de un disco de silicona de color en el iris antes se empleaban pacientes con aniridia o ausencia de iris pero se demostró que podría originar grandes riesgos para la salud ocular y visual. Las investigaciones han demostrado que se trata de una cirugía de muchos riesgos y complicaciones que además puede dañar gravemente la visión. En el número 2 tenemos la despigmentación del iris. Se realiza con un láser que quema la capa del iris donde se encuentra el pigmento retirando parte del mismo y aclarando el color del ojo. Esta intervención puede dar lugar a glaucoma debido al incremento de la presión intraocular y puede inclusive provocar ceguera. La despigmentación del iris con láser se usa en algunos países para aclarar los ojos y resulta muy desaconsejable por las complicaciones que conlleva. En el tercer lugar tenemos la queratopigmentación que es un procedimiento quirúrgico en que a continuación te doy más detalles. La fotokeratopigmentación o queratopigmentación es el método que más se ha popularizado a raíz de la polémica de los videos de los influencers en las redes sociales que se habría sometido a esta operación para el cambio del color de ojos. Se trata de una intervención quirúrgica irreversible y como tal tiene riesgos. Para evitar riesgos innecesarios el oftalmólogo especialista deberá valorar si es aconsejable o no la intervención y en el caso que lo sea el tipo de pigmentación más adecuado para cada paciente en concreto. Aunque es una técnica fiable y los pigmentos utilizados son biológicamente compatibles todavía es una técnica muy reciente y es necesario mejorar la evidencia científica para conocer el efecto de los pigmentos a largo plazo. Lo normal es que después de esta intervención se padezcan algunos síntomas posoperatorios leves como lagrimeo, picor o escosor. Ante de su uso en los ojos sanos esta intervención se empleaba en pacientes con ojos con opacidad corneal o con cornea blanca con el objetivo de mejorar su estética. Esta cirugía permite pigmentar la cornea realizando una especie de bolsillo o microtúnel circular con un láser dentro de la misma e introducir el pigmento deseado. Aunque aún no hay estudios suficientes que acrediten la seguridad o los riesgos de esta intervención sí es posible que a raíz de la misma se produzcan daños en la cornea. Es por todo esto que a la hora de plantearse una operación de cambio de color de ojos es importante pensar en las consecuencias que puede tener el cambio de color de los ojos en nuestra vista. Las intervenciones que existen hasta el día de hoy para realizar un cambio de color de ojos pueden tener consecuencias severas para la salud visual, aunque no siempre de forma directa, pues también influyen indirectamente dando lugar a patologías oculares. Entre estas complicaciones podemos citar el glaucoma, cataratas, ojos secos, uveitis, pérdida de la visión e incluso ceguera. En el caso de la queratopigmentación es muy atractiva por su inmediatez, pero muchas veces no se explican los riesgos ni las incompatibilidades para posibles intervenciones futuras que necesitan que la cornea sea totalmente transparente, como por ejemplo una operación de cataratas o de retina. Esta intervención no trabaja en el iris, lo hace en la cornea. Es decir, el iris no cambia de color. Lo que hace esencialmente es poner un colorante delante de la cornea que tapa el campo visual y genera problemas de visión periférica. Además, esta intervención, cuyos resultados no son regulares ni homogéneos, conocidos como ojos de muñeca, también puede generar rechazo al introducir un cuerpo extraño en el organismo. Hace un par de años, la Sociedad Española de Ophthalmología emitió un comunicado a raíz de varios videos también en redes sociales para alertar sobre los riesgos que conlleva la realización de intervenciones para el cambio de color de los ojos, desaconsejando su uso y que en la puesta de implantes y en la aplicación de láser para despigmentación del iris, demostrando que son tratamientos perjudiciales para la salud ocular y en el caso de la queratopigmentación, no hay suficiente evidencia científica que avale la seguridad y eficiencia. Si bien las técnicas descritas son ampliamente conocidas y desarrolladas en el campo de la ophthalmología con fines terapéuticos en pacientes seleccionados, a la vista de los posibles peligros de las técnicas del cambio de color en los ojos, la Academia Estadounidense y la Academia Española de Ophthalmología desaconsejan este tipo de técnicas con fines estéticos. Como alternativa segura y económica para aquellas personas que desean lucir otro color en sus ojos, se recomienda el uso de lentes cosméticas coloreadas usadas ocasionalmente y dispensadas por un centro oftalmológico acreditado. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana en un nuevo episodio. ¡Gracias!